A ver, los hermanos Ferrara se han unido. Esa es la ley primera. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, hermano fratello? Muy bien. Quiero felicitarla a Marce por el libro. Sí, claro. Aprovecho. No tuve el honor de ir, pero bueno. No te invitó. No me invitó, no me invitó a Marce. Se armó polémica. No escuchó a Marce. No, no, no. Está ahí. Está tomando un vinito. Felicitamos a Marce. Estuvo muy lindo el encuentro. Felicidades por el libro. Es un muy lindo libro. La queremos un montón a Marce Rienzo. Bueno, fratello, ¿qué va a ser? Acá estamos con la pasta ya lista, con los garganellis. Garganelli. Garganelli. Pasta de Emilia Romagna. Romagnola con un ragú. Mezclamos dos regiones. Mezclamos varias regiones. Sí, dos regiones. En realidad, vamos a Campaña porque hicimos un ragú napolitano. Una de las tantas variantes del ragú napolitano. Perfecto. Ahora vamos a ver, ahora vamos a encontrar a la gente que tiene el ragú, que lleva una cocción bastante prolongada. Bastante prolongada, exactamente. Estos los habíamos secados, los garganelli. Por eso llevan un poquito más de cocción. Estos estuvieron ahí secándose. Entonces lleva un poquito más de cocción, a diferencia de la pasta recién hecha, de la pasta fresca. Fresca, exactamente. Y arrastrás un poquito... Un poco de... ¿Por qué arrastras un poco el agua de cocción, Diego? Esto ayuda para que ligue mejor la pasta... Y penetre la salsita en los agujeritos, en las rigas, que ahora vamos a mostrar. Muy bueno, muy bueno. Pasta artesanal que las hay muchísimas en toda Italia. En toda Italia. En cada región cambia el nombre. Vení, vení. Vamos a emplatar. Dale, ahí tenés un platito. Muy bien. Un lindo plato. Tenemos albahaca también. Y lo bueno de este ragú es que la carne está cortada chiquitita, ¿sí? Entonces eso permite que la podamos comer junto a la pasta. Que no es lo mismo que la bolognesa. No. El ragú este que vamos a hacer. En realidad, a diferencia de la bolognesa, de la zona de la vida romana, la diferencia es que ellos utilizan la carne picada, ¿sí? Claro. Carne picada. En cocción, en tiempo, es más o menos parecido. Pero cambian el tema de la... Cambia el espesor de la carne. Y aparte, el ragú napolitano, que ahora vamos a explicarlo bien, acá pueden jugar muchísimo, ¿sí? Con diferentes tipos de cortes de carne. Diferentes tipos de cortes, obviamente, cerdo, cerdo y vaca. Ahí estamos, ¿eh? Ya estamos. Ahora vamos a poner todo. Sí, señor. Sí, señor. Ahí tenés queso rallado que nos dejó Teresa. Ahí va, Teresa. Qué lindo momento que hemos vivido con Teresa. Hermosísimo. 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 Vamos a agarrar un poquitito de queso que está por acá, que lo vi por acá. Sí, señor. Te lo trazo yo por acá. Ahí va, Juan. Bueno, queso. Un poquitín. Es una pasta artesanal que ya van a ver cómo la hace Diego. Un poquito de pimienta. Súper fácil. Y aparte tenemos, Dirito, utensilios artesanales para pasta. Hermoso. Que nos van a mostrar los chicos de Julieta Alonso, ¿sí? Que nos va a mostrar que tienen muchos utensilios para diferentes tipos de pasta casera. Y este, miren lo que es este secador. Este secador es divino. Divino. Hermoso. Divino, ¿eh? Y aparte, medida rack, así uno puede apilar. Claro. Y no se toca nada. Para producción. Entre sí, para producción. Bueno, acá tenemos... ¡Hermoso! Empezamos con el aplauso. Ya listo y terminado. Bueno, listo, nos vamos. No, te parece ir con... Te parece ir con este ragú napolitano. Estamos escuchando hace un ratito a Pino Daniel, el gran músico napolitano. Si lo quieren rastrear, da discografía enorme. Enorme. Gran músico de Italia que abandonó hace un tiempito. ¿Qué vamos a usar? ¿Qué corte de carne vamos a usar para este ragú? Bueno, en realidad lo que dijiste vos tenemos... Sí, porque me cambió la receta, último momento. No, pero contá, 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 sacá los... Tenemos un producto que se utiliza mucho en el norte de Italia, que es el osobuco. Se utiliza mucho en Milano, en realidad. Es un corte muy rico. A mí en particular me gusta muchísimo. Lo vamos a cortar en pedacitos, en cuadraditos. Y vamos a utilizar también un chorizo fresco de puro cerdo. Si querés vos cortar la carne, yo corto el chorizo. Dale. ¿Cuántos ponemos? Con un disco de esos está bien, ¿no? Con uno de osobuco. Con una rodaca. Con un long play. Ahí, ¿está listo? Estamos bien. Y otra cosa que vamos a utilizar, no sé si estás de acuerdo, hermano querido. A ver, dígame. Es el mismo tuétano que tiene el osobuco, que ahora lo vamos a sacar. Que lo que hicimos es remojarlo con un poco de agua, canilla, que le dé el agua de canilla. Ahí está, mirá. Ahí está. Esto es sabor puro. Pero ves que tienen, obviamente, vestigio de sangre. De sangre. Lo que vas a hacer es lavarlo bien bajo canilla, con abundante agua. Pero también lo vas a dejar reposar en agua fría, en un bol, para que, obviamente, toda esa sangre se vaya del tuétano. Vamos a usar como materia grasa el tuétano, que es espectacular. 24 horas en frío, ¿no? Sí, 24 horas en frío, Dieguito, en heladera. Muy bien. Y vos te cortás el osobuco, yo te voy a cortar el chorizo de cerdo. Que dijiste variantes también para este ragú. Puede haber, es más, tenía la receta que habíamos buscado, tenía pechito de cerdo. Pechito de cerdo. Pechito de cerdo, tranquilamente. Está bueno. En Nápoles hacen, por ejemplo, un ragú de muchas horas. Inclusive, inclusive, lo hacen un día antes. Lo hacen en sábado para el domingo. Tienen tiempo en la polita, ¿no? Sí, no, pero es realmente así, ¿eh? Lo hacen de un día, digamos, estaba poniendo acá los cortes, vamos a dejar la carne acá. ¿Cuánto te corto, Dieguito? Ahí estamos. ¿Estamos con un chichito, está bien? Perfecto. Perfecto. Y bueno, les estaba contando que lo hacen un día antes y le agregan. Hacen involtini de carne con queso, perejita adentro y ajo. Después le agregan polpetas, que son las albóndigas. Ajá. Trozos de carne de todo tipo, tanto de cerdo, la pulpa de cerdo, como de vaca. María. Hasta pollo algunos le incorporan junto a la carne. Esto no se tira, esto va para un caldo. No, caldo con el hueso, ¿eh? Sale un caldo espectacular. Con el caracú. Bueno. ¿Trozos, entonces? Estos trozos no los hago muy grandes y tampoco ni muy chiquitos para que nos pueda después quedar bien en el plato. La proporción. La idea es que lleve, llevar la pasta con la carne en el plato. Bien, perfecto. No el estofado separado. Me voy a lavar las manos. Sí, lávese las manos. Sí. Lávese las manos. Como les contaba, viene Julieta Alonso, que hace unos utensilios espectacular para pasta casera, pasta fresca. Este secador y, bueno, los garganellis también lo vamos a hacer con los utensilios que traen. Arrancaron, son arquitectos, tienen una historia muy copada, arrancaron en pandemia, como muchísima gente y emprendieron este proyecto que está buenísimo y que sigue creciendo. Así que estamos muy, muy, hace mucho que los queríamos invitar a los chicos y hoy los tenemos y después vamos a ir a hablar con ellos. Hermosísimo. Bueno. Tenemos olla caliente. Vamos. Le pongo un poquito de aceite de oliva y... Arrancamos. Con materia grasa, aceite de oliva o aceite neutro, el que te guste, el que tengas. Muy bien. Sí. Decime, Diego. Después. Vamos a poner... Acá tenemos el caracú, el tuétano... Sí, este lo vamos a agregar después. Perfecto. Vamos a arrancar con esta carne que ya está cortadita. Lo ideal acá es que, ¿escuchan ese ruidito? Selle bien. Dore bien. Dore bien en ambos lados, fuego bien, bien fuerte, que eso va a ayudar para que en el momento de que le agregamos el vino, largue todo su sabor y caramelice a lo que sería el ragú. ¿Sí? Va a aportar muy buen sabor. Pero tenemos que dorarlo bien. Hay que dorarlo bien. Muy bien. Y vamos a empezar con la carne más dura. Que es el oso buco, ¿no? Que es el oso buco. Como decíamos, acá huesitos de... trocitos de pechito de cerdo. De pechito de cerdo. A ver, pechito de cerdo, el oso buco y un poco de salchicha, un poco de chorizo. Sí. Sería un golazo de media cancha. Un golazo. Doramos bien. No incorporo los vegetales hasta que dore bien la carne, ¿sí? Lo que hacemos es esperar que dore de ambas caras y luego agregamos los vegetales. Vegetales que pueden, obviamente, picarlos en brunoa, chiquitos. Los chicos estuvieron trabajando picando todo el día. Pero vino Diego y dijo, no, para esta cocción prolongada... ¿Qué? ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Es una cocción muy larga. Entonces, no es necesario poner los vegetales cortaditos muy quito, ¿sí? Porque puede estar cuatro horas, cinco horas, seis horas de cocción. Entonces, ya prácticamente los vegetales van a aportar su sabor y no van a molestar. De hecho, después la cebolla uno la retira y va a quedar solo lo que es la zanahoria y el apio. Mostramos el que está terminado. Mirá lo que es este. Mirá lo que es este. Este es el que está, obviamente, avanzado con el tiempo que acaba de decir Diego. Mirá lo que es. Ahí está sonando Pino Daniel. Impresionante. Ahí suena nuestro amigo napolitano, Pino Daniel. Hay que darle tiempo, entonces. Bueno. Dieguito, lo dejamos, ¿no? Lo dejamos ahí un poquito. Dale. Vete. Podemos seguir. Este lo vamos a dejar acá porque ya tenemos bastante. Eso lo vamos a dejar acá cerca de un platito. Vamos a incorporar ahora los chorizos. Apenas dore un poquitín. No agrego sal. No. Para que no desprenda líquido. Eso viene después. Lo que es la sazón. Perfecto. Mirá, yo digo, dejo el chorizo acá. Después, cuando vos decís. Dale. ¿Querés ponerte a hacer la masa y le damos tiempo para el dorado? ¿Querés que tiró chorizo? No, le tiré al chorizo acá. ¿En el costadito lo tiro? Al costadito. En el costadito. Bien, en el costadito digo chorizo. Vengo. Chorizo de puro cerdo que le retiramos la tripa. Sí. Como ustedes vieron. Masa, Diego. Vamos con la masa. La vimos amasar a Teresa y nos encantó. Nos transportamos. Fue un viaje. Fue un viaje. A nuestra historia que, bueno, nos llevó a los recuerdos de nuestra abuela, Angulina, cuando amasaba sobre todo los domingos. Sí. Y nosotros la mirábamos. Las manos, sus manos. Sus manos. Y, bueno, pero está bueno mostrar también otra variante de pasta, ¿no? De masa y tal vez otra técnica de amasado. Bueno, eso vamos a hacer ahora. Vamos a preparar en un bol, vamos a incorporar semolín. Sí. 200 gramos. Esto le va a dar un poquito más de tenacidad a la masa y va a quedar un poquitín más al dente, ¿sí? Ya que estamos usando trigo pan, el semolín va a ayudar para que nos quede más al dente. Y unos 100 gramos de harina 4 ceros. Harina 4 ceros. Entonces, ¿hay pastas que se hacen directamente, Diego, con semolín? Sí, podés hacerla íntegramente con semolín. Podés hacerla con 4 ceros. Si no tenés el semolín en tu casa, no hay problema. Te va a quedar un poquito más blanda, lo único. El semolín te va a dar un poquito de estructura más al dente. Sí, hemos hecho pasta con semolín y agua sola, ¿no? Sí, obvio. Queda bárbaro. Bien duvidita. Te va a llevar un poquito más amasado. Exacto. Y también la podés hacer sin huevo. En este caso, vamos a incorporar el huevo que le va a dar proteína a la masa y nos va a quedar bien armadita, ¿sí? Que nos va a servir para estos garganelli. A diferencia de Teresa que le puso sal a la masa, ¿a vos te gusta ponerle sal? Por lo general, no, porque lo que hacemos es incorporarle 10 gramos de sal por litro de agua, abundante sal, y en el momento que vamos a colocar la pasta en la cocción, ¿sí? Y ahí la pasta va a absorber lo que necesita. Entonces, no es necesario en este caso que agreguemos sal. Tiene que estar salada como el mar. Exacto. Exactamente, pero salamos al momento de incorporar la pasta en el agua, no antes, porque si no va a hervir y nos va a quedar un agua súper, súper salada. Excelente. Diego, tenés un poco de agua siempre ahí, pero ¿qué lográs? Yo le hago esta pregunta porque Diego vivió en Italia y la tiene muy clara con las masas de pasta, yo aprendí muchísimo de él. ¿Qué buscás cuando haces una masa de pasta? Que no sea tan tierna, que te cueste. Si nos pasamos, o sea, a veces vemos la masa así y nos desesperamos porque vemos que... No se une. No se une, le falta, entonces por ahí uno tiende por la ansiedad a colocarle agua. Bueno, en este caso no es necesario, Juan, porque vamos viendo, apenas vamos amasando y uniendo todo, antes de empezar a desarrollar el gluten, cuánto necesita o si no necesita en este caso, como ahora veo que, por ejemplo, tengo pedacitos de masa dando vuelta por el bol, pero vamos a esperar un poquitín más. No se tienten a ponerle agua. No, todavía no. Logramos una mejor consistencia también, una mejor textura en la masa. Mejor textura y en el momento del sobado, con la máquina, si está muy, muy líquida, o sea, muy tierna la masa, muy blanda, porque después esto va a reposar y en el momento que reposa nos va a quedar más blandita aún de lo que está ahora. Nosotros solemos amasar, dejarla bien lisa, darle trabajo, hay que darle trabajo a la masa y la dejamos descansar media hora y Teresa dijo que le hacía dos descansos. Dos descansos. Que no la amasó del todo al principio. Exacto, su técnica. Su técnica. Un poquitito nada más agrego de agua fría, si podés, agua de filtro mejor, para que no se nos oscurezca después y la dejás en la heladera. ¿Qué pasa, Diego, a aquellas personas que quieren adelantarse y quieren hacer la masa un día anterior? Perfectamente se puede hacer. Más que un día no lo recomendamos, ¿no? No, no. ¿En la heladera? Por eso explicaba acá esto del agua, ¿sí? El agua es fundamental para que no se oscurezca la masa, ¿sí? Tiende a hacerse como puntitos negros, ¿no? Claro, por el cloro y demás. Acá nos limpiamos un poquitito las manos y ya estamos. Unimos bien todo. Mostrate tu técnica de amasado. Empezamos a hacer el amasado clásico. Agarramos todo lo que esté en la mesa, en la mesada. No dejamos nada. Y ahí, plegás y das. Y damos. Y utilizamos el cuerpo, ¿sí? El peso de nuestro cuerpo para amasar. ¿Ven cómo va tomando la masa enseguida? Muy rápido. ¿Cómo? Qué lindo que es verla transformarse, ¿viste? Empezó como una cosa que decís, no se une más y con el trabajo va logrando... Exacto. Y tiene que quedar bien, Liz. Hay que darle un trabajo. Acá hay que... Acá hay que amasar. Hay que trabajar. Sí, sí. No nos queda otra. Bueno, no nos quiero aburrir con el amasado, ¿sí? O sea, ahí, obviamente, esto lleva unos 10 minutos de amasado. ¿La dejás? No te ha quitado, Edito. La dejás... ¿Crees que sea yo? Sí. Agua. Agua. ¿Cómo anda el ragú, Diego? ¿Cómo anda ese ragú? Se está logrando. Vamos a ver el ragú. El osobuco. A ver qué pasa acá. Bueno, ven que va lagrando ya. Va, va quedando. Ahí va tomando color. Sí, señor. Sí, señor. Empezó a alargar sus cubos. Entonces empieza a generar un buen dorado. Recomendamos a aquellos que están viendo el programa, quieren arrancar con el... Hacer esta pasta, que arranquen, obviamente, con el ragú primero. Exacto. ¿Ven cómo va caramelizando? Eso es clave. Eso es fundamental para que nos quede un ragú bien, bien sabroso. Bien, Diego. En este momento, ¿qué voy a hacer? Le vamos a agregar la cebolla. Así entera, como la ven. No se asusten. Porque esto después, con el pasar de las horas, va a aportar su sabor y no es necesario picar todo fino, como en el caso de la bolognesa. Enterita, ¿qué más le pones? Aparto ahí un poquito la carne. Le vamos a agregar un poquito de zanahoria, que me gusta cómo queda. Un apio que lo podemos partir a la mitad. Venga. Está limpito el apio. Lo partimos. Cómo me gusta el apio. Y que poco usamos apio, ¿no? Queda muy, muy, muy bien. ¿Ponemos otro pedacito? Otro más. Venga. Y vamos a incorporar la laurel, que andaba por acá. Acá. Ahí está. Laurel. Ahí estamos. Y tenemos, Diego, extracto de tomate. ¿En qué momento se lo pones? Ahora vamos a colocarlo, en este momento. Una cucharita. Pinta, ¿no saben el olorcito que tiene este ragú? Espero que se copen en su casa ustedes y puedan hacerlo. ¿No lo pones en contacto en las... Ahí está. Ahora vamos a mezclar. Ajá. Ahora vamos a mezclar todo. ¿Qué le da el extracto, Diego? Y aporta mucho sabor el concentrado. Bien. Mucho sabor al tomate. ¿Sí? Está bueno utilizar un buen concentrado. Un poco de ajo, que ya lo tenemos acá cortado. Acá lo podés poner también en té de ajo. Claro. ¿Sí? Pero no pasa nada. Pero los chicos estuvieron cortando ajitos toda la mañana, Diego. Lo ponemos ahora al final. Sí, todo el laburo que hicieron. Eugenio. Eugenio es absoluto. Hola, Bani. Hola, Bani. ¿Cómo le va? ¿Le gusta esta pasta? Sí, ahí sonríe, ahí sonríe. Ahí sonríe. Ponemos el ajo. No se nos va a quemar en este momento porque lo pusimos al final. Es capoxi, ¿eh? ¿Sí? Sí, también. Bueno, ¿y qué vamos a agregar ahora? ¿Qué le agregamos? Vino. Vino. Vamos a adelgazar. Vino rienzo, sí, vino. Vino rienzo. Vino tinto, vino blanco, el que tengas. Vermudo, lo que te sobra. Obviamente que el vino tinto le va a dar otra... Un color. Un color, claro. Esto es fundamental. Cuando colocamos el vino tinto o el vino blanco, el que tengas, hay que dejar evaporarlo, ¿sí? O sea, tiene que evaporar el vino. No colocamos ni la salsa, ni el agua, nada, porque nos va a quedar después un ragú ácido. Y no es la idea. Ahí es donde todo empieza con el mito que le agregamos azúcar. Nada de azúcar. No. Nada de azúcar. Y aparte va a tener una cocción súper prolongada. Y después está bueno también ver esto que dijiste, me dijiste vos, Diego, fuera de cámara, la proporción de, en este caso, tomate triturado y agua, ¿no? Que no va a ser todo lo... Esto es importantísimo. Todo tomate, digamos. Vieron cuando abren una lata o cuando abren lo que tenga, digamos, una botella de tomate. Mejor botella. Botella mejor. Mejor botella. Lo que ustedes tengan, hacen partes iguales. O sea, si abrían una botella a un litro, vacían el litro de salsa y agregan un litro de agua. Esto porque va a tener mucha cocción, ¿sí? Muchas horas de cocción, entonces necesitamos que no se nos reduzca demasiado y que nos quede muy seco. Eso va a llegar al final recién de la cocción. Está bueno. A ese punto. Bueno, pero acá ven como empieza caramelo. Es como un caramelo. Hermoso está eso. Empieza a desgraciar. Lindo este fin de semana. Dice que va a estar medio... Va a estar raro, ¿no? Medio lluviosón. Mi obvio pozo va a estar este fin de semana ideal. Bueno, ¿lo te agregamos o no lo agregamos? El tuétano. Ahí sí entra a jugar el tuétano. Recuerden que lo lavamos bien. Sacamos del caracú. Se ve el colorcito ahí. Hermoso, Diego. Miren qué lindo está quedando. Se ve muy lindo, Diego. Se ve muy lindo. Mándelo, mándelo. Vamos. Ahí el tuétano adentro. Bueno, remójenlo en agua, en abundante agua. Unas 24 horas ahí lo dejan en la heladera. Y hacen hamburguesa y le ponen un poquito de esto adentro. Cotilla en bolsa. Hermoso. Usen el tuétano que está bárbaro. Ahí ya evaporó bastante el vino. Estamos casi... ¿Casi? Ya casi, casi, casi para agregar albahaca. ¿Le agregás ahora albahaca? Sí, vamos a agregar un buen puñado de albahaca. Bien. Sí. La teníamos ahí en remojo con un poquito de agua. Bien lavada. Para que se mantenga fresca. Así enterita, ¿eh? Sí, sí, sí. Y buen puñado, ¿eh? Un buen puñado. Y ahora sí, Juan. Vamos con... El pomodoro. El pomodoro. Este tomate espectacular. Todo, ¿eh? Y suena Rita. 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 Rita Pagone. Adentro el tomate. Ahí va. Vamos. ¿Y el agua? Vamos con el agua. Adentro. Ahí va, ¿eh? ¿Cómo es el fuego ahora, Dieguito? Bueno, ahí estábamos en fuego muy, muy intenso, muy fuerte. Sí. Ahora hacemos... Mezclamos un poquito. Le ponemos en este momento sal. Podés ponerle sal gruesa. Si querés, sal fina. Eso va a gusto. Un poquitín de sal. Hasta ahora... A mí me gusta, che, usar la otra fina para este tipo de preparación. Sí. O gruesa, ¿no? O gruesa. Claro, no habíamos puesto... No le habíamos puesto sal. No le hemos incorporado nada de sal. Absolutamente nada. Hermoso. Ahora, dejamos todavía el fuego fuerte. Sí. Cuando empieza a tomar hervor otra vez, ahí bajamos a mínimo, tapamos si queremos un poquito y lo llevamos unas 4 o 5 horitas de cocción. ¿Sin tapa? Le podemos poner la tapa para ayudar al hervor. Y después... Y después retiramos. Y cocinamos a fuego muy lento. Se leen un libro, se escuchan un poco de música. Se pueden leer en 4 horas, escuchame. Se leen La Guerra y la Paz de Tolto. Y se leen Los Miserables de Víctor Hugo. Claro. ¿Eh? Así, qué tiempo. Sí, bueno. ¿Qué pasó? ¿Agua? Agua. ¿Se queda sin vos, mi hermano? Tome un poquito de agua. Diego, ¿te parece? ¿Te parece? Ya hiciste la masa. Ya avanzaste este ragú. Ya estamos con el ragú. Ir con los amigos. Diego. Acá estamos. Ya tenemos la masa. ¿Cuánto la estiraste? Más o menos en el punto de la maquinola para aquellos que tengan maquinola. Empezamos en cero a sobarla y de ahí gradualmente fuimos del primero, del punto número uno hasta el siete. Nos tiene que quedar más o menos de un milímetro, una masa finita, no la hagan muy gruesa, casi transparente. Eso es muy indicado, dale, mostré, poné la manito ahí. Casi, casi transparente. Se trasluce ahí la mano. Se trasluce. Entonces, una vez que tenemos la masa ya estirada, lo que vamos a hacer son unos cortes aproximadamente de unos 4 centímetros de ancho. ¿Sí? Sí. La tenemos a Julieta Alonso en penitencia, en la esquinita. Ahora Juli nos va también a explicar un poquito y a mostrarnos todas las variedades que hacen y seguramente van a seguir haciendo, ¿no? Sí, sí, estamos siempre tratando de hacer cosas nuevas. Nos lleva un buen tiempo toda la logística, pero sí, siempre tenemos varias ideas en mente. Buenísimo, buenísimo. Esto lo tapamos para que no se seque. Ok, entonces, ahora agarramos. Ahí se ve, ¿no? La masa, bien. Es muy finita. Entonces, tienen que tener cuidado al momento de hacer este trabajito. Hacemos ahí, pim, pim. Unimos un poquito las puntas. Apretás un toquecito, ¿no? Retiramos. Le metimos un poquito de presión. Y ahí está, un poquitín de presión. Buenísimo. ¿Sí? Hay que tratar de que no se seque, ¿estamos? Claro. Porque si no, nos va a costar un poquito para el pie de acá, que tiene que quedar bien cerradito para que después no se nos abra. Te digo que a una velocidad, a una velocidad, salen rápido, ¿eh? Sí, sí, parecen más trabajosos de lo que son. Parece más trabajoso de lo que es. ¿Te parece, Juli, que hagas una descripción de lo que tenés ahí? Sí. Porque nosotros ya vamos a poner la pasta. Ya tenemos el ragú listo y vamos a poner la pasta. Pero hacete una descripción. Dale. Y contanos también cómo se llama la... Bien. Bueno, con el peine que venían contando, también se pueden hacer algo muy parecido a los garganelli, que son los macaroni al pettine, que es con el mismo disco, el mismo cuadradito de masa, solamente que en lugar de tomar entre las puntas, se toman los dos lados largos. O sea, quedan las puntas rectas. Y también se pueden hacer los gnocchetti sardi, que son unos gnocchis chiquititos que se solían hacer con azafrán, bien chiquititos con este rallado. Después tenemos, bueno, los que habíamos comentado, los sellos o estampinos para corsetti, que tienen de un lado un cortante para tener los discos de masa, y después se estampan, se ubica el disco de masa en el medio y se estampa con los... Nosotros le hacemos un diseño de lunares de un lado, y del otro lado tenemos, por ejemplo, o espigas de trigo o una rama de olivo. Y después tenemos, por último... Eso es muchísimo. Sí, eso la verdad que fue... teníamos muchas ganas de hacerlo, pero bueno, nos costó bastante. Y después tenemos, por último, las tablas para estampar pasta, que pueden ser también para garganelli, en lugar del rallado podría ser cualquier otro diseño. Sí, sobre todo los cabatelli, que muchas veces se suelen hacer lisos, pero también mucha gente les agrega la rigatura o el dibujo para... Claro, para retener más... Los cabatelli son de nuestra región. De bolice. Sí, sí, sí. Y bueno, también, bueno, cabatelli o también los ñoquetisari también se pueden hacer tranquilamente con este otro diseño. Muy bien. Y este... Ah, lo mismo. Son... Claro, estos dos los hacemos con gubias y estos nosotros hacemos con un entorno. Sí, los dibujamos y después vamos calzando. ¿Qué tipo de madera utilizan? Usamos siempre maderas de bosques implantados. O sea, hay maderas que son más bonitas, la verdad, pero al ser de bosques nativos tratamos de no usarlas y preservar esa parte. Muchas veces proviene de la tala ilegal, entonces mantenemos ese perfil. Conciencia también ambiental. Está buenísimo. Y los secadores que me los acaba de sacar Diego. Está buenísimo. Venite, venite, Juli. Si tenías calor, ahora vas a tener más calor. Y lo dejamos secar un toquecito. Está bueno no dejar secar Diego la base. Está bueno, que estos se sequen un chiquitín. De hecho, si se secan más, los podés guardar en un paquetito. Y ahora vamos a mostrar si podemos traer los otros, porque estos se montan y está bueno para aquellos que tengan algún emprendimiento también, alguna producción. Está buenísimo. ¿Tenías salgonesa? Salgonesa, Diego, siempre ahí. Siempre al momento. ¿Sí? A último momento. Muy bien. Un buen puñadito, mezclamos un chiquitito. Acá ahí tiene el cucharón. Esto va a llevar un poquito más de cocción, porque ya estaban sequitos, como decías recién. Se habían secado un toque. Sí. ¿Querés que mostremos? Vamos con el ragú. Dale, ¿querés que mostremos Diego la diferencia que da el tiempo? Cuidado. Esto lo voy a poner por acá. Sí. Muy caliente. Porque este lo arrancamos, obviamente. ¿Ahí vas a poner un poquito? Vamos a poner un poquitín. Lo que estamos haciendo es poner un poquito para salsear, digamos. Para salsear. Para salsear. Sacar el resto. Vamos a caliente esto. Ahí está. Vamos a hacer lugar. Muy bien. Ahí se ve cómo quedó ya el ragú. Después de tantas horas de cocción. Queda bastante sequito. ¿Sí? Sí. Mirá la diferencia, ¿no? Está Flor ahí en el control. Nuestra directora. Ahí se ve. Miren la diferencia que hay. Acá, Nikito. Ahí, papuchi. Ahí, ahí, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Ves? Este es el que arrancamos, obviamente, desde hoy. Desde hace unos minutos. Hace unos minutos. Y este concentrado es el tiempo. Cuatro o cinco horas de cocción. Está bueno. Ahora, llegamos al calor otra vez. Mezclamos un poquito más la pasta siempre con cuidado. Está buenísimo, Dieguito. Todavía le falta. Y arrastraza un poquito también un poco del agua. Y ahora, exactamente, Juan, vamos a agregarle un chiquitín de agua que ya tiene su almidón de cocción de la pasta. Un poquito ahora. Después, si necesitamos más, llevamos otro poquito. Perfecto. Mientras se cocinan los larganelli. Mientras tenemos un tiempito, Dieguito, que Juli nos describa, bueno, lo que estábamos hablando de los secadores. Miren qué lindo que es los secadores. Es maravilloso. ¿Cómo le va? Venga, 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 venga. Ahí está, ahí estamos viendo. Yo veía dos copas nada más. Me estaba asustando. Por favor. Écheme nuestra. Sirvan el vino.